Y vamos allá, plantando, salimos plantando, salimos plantando ahí en segunda posición Ahí vamos a darle caña de la montaña Como que tercero, putas Y empezamos a girar, 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 girar Le damos rebufo a un putas ya Bueno, vamos a liarla Adelanto, dice que voy cuarto Vamos allá Hostia, vamos a adelantar Un notas, colega Vale Segundo Pues yo voy primero Si, ¿no? Venga, a ver si la logras Que esta siempre te ha costado Ya te veo Derecha me cogí yo Tu izquierda Nos reunimos aquí Cuarto, tío Pues yo sigo el primero Pero no sé por cuánto tiempo Porque ya viene el atrasito de mí Porque yo estoy detrás de ti Y vienen dos más detrás de mí Vamos a lejos, va lejos, eh Pues yo los veo atrasito, eh Nada más volteo con la cámara hacia atrás y los veo Pero aquí te voy a meter una delante de cojones Ah, pues no Mierda, me salí Me salí Me salí Ahora me vuelvo a caer Porque salgo plantando Y aún voy sexto Séptimo Vale, esto ya es Imposible de remontar Pero vamos a ver qué podemos hacer Por lo menos que quedes dentro de los primeros lugares Yo voy todavía primero Y estoy muy nervioso Porque Los veo atras Míralos, están aquí a una vueltecita Si, si, esto, esto es así Si, ya están saltando aquí Joder Ay, viene atras el mamonete Vale Porque hacen la trampa de volar los calores Vale, y... Lo tengo Ahora sí, he ganado esta puta carrera ¿Has quedado primero? Si, si Uff Te he pedido, tío Bueno, no voy a decir Gracias, gracias Y me he quedado aquí clavado No, no te puedo creer En toda la puta vaya esta Me he quedado séptimo De segundo séptimo Bueno, no está mal Pues la ves pa' nada Que siempre no se gana Pero bueno Sí, claro Mira el mapache Ay, qué bueno el mapache Quedó por los últimos El puto mapache Sí, sí Sí, sí